Myra Hormiga Bjorn Hoso Kat Gato Hund Perro Co Vaca Räv Zorro Groda Rana Häst Caballo León 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 Mous Ratón Mous Ratón Myra Myra Hormiga Bjorn Bjorn Oso Oso Cat Gato Hund 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 Perro Co Co V linkage Var Laban Eure V tended lejon león mus ratón myra hormiga myra hormiga bion oso cat gato cat gato hund perro hund perro cu vaca cu vaca rev zorro rev zorro groda rana groda rana hest caballo hest caballo lejon león 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 mus ratón 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 gris cerdo cerdo valp perrito canin conejo 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 salón de clases classroom salón de clases book libro book libro cloaca reloj cloaca reloj screenboard escritorio screenboard escritorio door door puerta door puerta gol piso gol piso bloma flor bloma flor gris gris cerdo cerdo valp valp perrito canin canin conejo classroom classroom salón de clases book book libro cloaca 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 reloj screenboard screenboard escritorio door door puerta gol 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 piso bloma 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 flor gris cerdo gris cerdo valp perrito canin canin conejo canin conejo conejo canin classroom salón de clases classroom salón de clases book libro 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 cloaca reloj cloaca reloj screenboard escritorio screenboard escritorio door puerta door door puerta golv piso golv piso bloma flor bloma flor ven amigo ven amigo lección 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 gruta tiza gruta tiza estudiante 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 kropp cuerpo kropp cuerpo arm brazo arm brazo ben pierna ben pierna fot pie fot pie ansikte 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 cara ven 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 amigo lección 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 gruta 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 Tiza, estudiante, 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 silla, crop, crop, cuerpo, arm, brazo, pierna, foot, pie, ansikte, ansikte, cara, ven, amigo, ven, amigo, lección, 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 gruta, tiza, gruta, tiza, estudiante, 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 stool, silla, stool, silla, crop, cuerpo, crop, cuerpo, arm, brazo, arm, brazo, ben, pierna, ben, pierna, fot, pie, fot, pie, ansikte, cara, ansikte, cara, öga, ojo, öga, ojo, näsa, nariz, näsa, nariz, näsa, nariz, ora, oreja, ora, oreja, mon, boca, mon, boca, nacka, nacka, cuello, nacka, cuello, mat, comida, mat, comida, nätkött, carne de vaca, nätkött, carne de vaca, bröd, jumpan, bröd, jumpan, godis, caramelo, godis, caramelo, kyckling, pollo, kyckling, pollo, ojo, 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 näsa, 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 nariz, ora, 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 oreja, mon, 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 boja, nacka, 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 cuello, mat, 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 comida, nätkött, 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 carne de vaca, bröd, 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 jumpan, godis, 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 caramelo, kyckling, kyckling, pollo, ojo, 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 näsa, nariz, näsa, nariz, näsa, nariz, mon, boca, mon, boca, mon, boca, nacka, nacka, cuello, nacka, cuello, mat, mat, comida, mat, comida, comida, nacka, knacka, knacka, nacka, knacka, 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 knacka Caramelo Chukling Pollo Chukling Pollo Egg Huevo Egg Huevo Fisk Pez Fisk Pez Silt Mermelada Silt Mermelada Potatis Patata Potatis Patata Ris Arroz Ris Arroz Socker Azúcar Socker Azúcar Vatten Agua Vatten Agua Mielc Leche Mielc Leche Öpna Abierto Öpna Abierto Stenga Cerrar Stenga Cerrar Egg Egg Hell Vatten Huevo Fisk Fish Fisk Fisk Ris, ris, harroz, socker, socker, azúcar, vatten, vatten, agua, mjölk, mjölk. Leche, öpna, öpna, abierto, stenga, stenga, cerrar, egg, huevo, egg, huevo, fisk, pez, fisk, pez, sylt, mermelada, sylt, mermelada, potatis, patata, potatis, patata, ris, harroz, ris, harroz, socker, azúcar, socker, azúcar, vatten, agua, vatten, agua, mjölk, leche, mjölk, leche, öpna, abierto, öpna, abierto, stenga, cerrar, stenga, cerrar, coma, ven, coma, ven, coma, ven, go, ir, go, ir, se, mira, se, mira, cola, po, reloj, cola, po, reloj, lyssna, escucha, lyssna, escucha, escucha, säga, säga, decir, säga, säga, decir, sita, sentar, sita, sentar, sita, sentar, sto, estar, sto, estar, börja, empezar, börja, empezar, start, comienzo, start, comienzo, start, comienzo, coma, 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 ven, go, go, ir, se, se, mira, cola, po, cola, po, cola, po, reloj, lysna, 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 escucha, säga, 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 decir, sita, 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 sentar, sto, 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 estar, börja, 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 empezar, start, 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 comienzo, coma, ven, coma, ven, coma, ven, go, ir, go, ir, go, ir, se, mira, mira, sí, mira, mira, cola, po, reloj, cola, po, reloj, cola, po, reloj, lysna, escucha, lysna, escucha, lysna, escucha, se, ya, decir, se, ya, decir, morir, neighbors, crecí, para que Teresa posse la próxima palabra 3 talking about whatever är, es指 sella, seat, sentar, sentar, sitta, sentar, sita, sentar, sita, sentar, sentar, situ, sentar, su, sat, sentar, sto, gestar, gestar, stor, gestar, stood, gestar, Burja Empezar Burja Empezar Start Comienzo Start Comienzo Bring up Llamada Bring up Llamada Help Ayuda Känna till Saber Känna till Saber Göra Hacer Göra Hacer Koka upp Hervir Koka upp Hervir Baka Hornear Baka Hornear Steka Freir Steka Freir Vilja Querer Vilja Querer Ha Tener Ha Tener Kö Kö Köpa Komprar Köpa Komprar Ring upp Ring upp Llamada Hjälp Hjälp Bes tota ua Tener Tener Ski Tener Saber Tener Llamada Tener 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 Hervir. Baka. Baka. Hornear. Steka. Steka. Freír. Vilja. Vilja. Querer. Ha. Ha. Tener. Köpa. Köpa. Komprar. Ring upp. Llamada. Ring upp. Llamada. Hjälp. Ayuda. Hjälp. Ayuda. Känna till. Saber. Tjäna till. Saber. Göra. Hacer. Göra. Hacer. Koka upp. Hervir. Koka upp. Hervir. Baka. Hornear. Hornear. Baka. Hornear. Steka. Freír. Steka. Freír. Vilja. Querer. Vilja. Querer. Ha. Tener. Ha. Tener. Köpa. Komprar. Köpa. Komprar. Promenad. Caminar. Promenad. Caminar. Springa. Correr. Springa. Correr. Hoppa. Saltar. Hoppa. Saltar. Danza. 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 Spela. Jugar. Fånga. Spela. Jugar. Fånga. Captura. Fånga. Captura. Sjunga. Canta. Sjunga. Canta. Simma. Nedar. Simma. Nedar. Fära. Cortar. Fära. Cortar. Dra. Dibujar. Dra. Dibujar. Promenad. Promenad. Caminar. Springa. Springa. Correr. Hoppa. 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 Saltar. Saltar. Dansa. 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 Danza. Spela. 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 Jugar. Fånga. 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 Captura. Captura. Funga. 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 Canta. Simma. 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 Nadar. Fara. Fara. Funga. Cortar. Dra. Dra. Dibujar. Dibujar. Promenad. Caminar. Promenad. Caminar. Springa. Correr. Correr. Springa. Correr. Hoppa. Saltar. Hoppa. Saltar. Dansa. Danza. 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 Spela. Spela. Jugar. Fånga. Captura. Fånga. Captura. Sjunga. Canta. Sjunga. Canta. Simma. Nadar. Simma. Nadar. Fara. Cortar. Fara. Cortar. Dra. Dibujar. Dra. Dibujar. Rör. Toque. Rör. Toque. Gråta. Llorar. Llorar. Gråta. Gråta. Llorar. Tycka om. Me gusta. Tycka om. Me gusta. Tacka. Gracias. Tacka. Tacka. Träffa. Reunirse. Träffa. Reunirse. Tvätta. Lavar. Tvätta. Lavar. Ha på sig. Ha på sig. Vestir. Ha på sig. Vestir. Flyga. Volar. Flyga. Volar. Vänta. Vänta. Espere. Vänta. Espere. Sluta. Detener. Sluta. Detener. Rör. Rör. Toque. Gråta. Gråta. Llorar. Tycka om. Tycka om. Me gusta. Tacka. Tacka. Gracias. Treffa. Treffa. Reunirse. Tvätta. Tvätta. Lavar. Ha på sig. Ha på sig. Vestir. Flyga. Flyga. Volar. Vänta. Vänta. Espere. Sluta. 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 Detener. Rör. Toque. Rör. Toque. Gråta. Llorar. Gråta. Llorar. Sluta. Me gusta. Me gusta. Grazie. Takja. Grazie. Träffa. reunirse träffa reunirse tvätta lavar lavar ha på sig vestir ha på sig vestir flyga volar vänta 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 sluta detener sluta detener dö morir slips detener flyga corbata slips corbata leva vivir leva vivir efter después efter después ian otra vez ian otra vez av por por ner abajo ner abajo tidigt temprano tidigt temprano ahora nu ahora ut afuera ut afuera dö 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 morir slips 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 después ian 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 otra vez av av por ner 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 abajo tidigt 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 temprano nu nu ahora ut ut afuera dö morir dö morir slips corbata slips corbata leva vivir leva vivir efter después después efter después ian otra vez ian otra vez av por av por ner abajo ner abajo tidigt temprano tidigt temprano temprano nu ahora nu ahora ut afuera ut afuera mycket muy mycket muy när cuándo 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 var dónde dónde på a på i hen i hen lycklig feliz lycklig feliz trevlig agradable trevlig agradable cal frío cal frío häft häftigt guay häftigt guay varm caliente varm caliente mycket mycket muy när 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 cuándo vor 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 dónde po po a i i en en lycklig 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 fel trevlig 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 agradable kall kall frío häftigt häftigt guay varm varm caliente mycket muy mycket muy när cuándo när cuándo vår dónde vår dónde på a på a i hen i hen lyck lycklig fel lycklig fel lycklig trevlig agradable trevlig agradable kall frío kall frío häftigt guay häftigt guay varm caliente varm caliente varma calentar varma calentar lluv dulce lluv dulce stor grande stor grande small pequeña small pequeña rena limpiar rena limpiar smutsi sucio 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 tor seco tor seco vuot mojado vuot mojado snub rápido snub rápido lento 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 varma 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 calentar ljuv ljuv dulce stor 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 grande små 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 voot flif lento frisk små små slum slum frisk sel små små mojado snub snub rápido long sum lento calentar calentar ljuv dulce ljuv dulce stor grande stor grande små pequeña små pequeña rena limpiar rena limpiar småtsi sucio småtsi sucio torr seco torr seco vuot mojado vuot mojado snub rápido snub snub rápido lento lento bra 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 bueno doleg malo doleg malo hård difícil hård difícil lätt fácil lätt fácil hög hög alto lúg lúg bajo lúg lúg bajo lúg 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 lúrgo cort 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 corto gammal antiguo gammal antiguo ung joven ung joven bra 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 bueno doleg 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 malo hård 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 difícil lätt 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 lúg 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 fácil lúg 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 á lúg fóticos m الد Corto. Gamal. Antiguo. Ung. Joven. Bra. Bueno. Bra. Bueno. Dóligo. Malo. Dólig. Malo. Hård. Difícil. Hård. Difícil. Lätt. Facil. Lätt. Facil. Hög. Alto. Hög. Alto. Lóng. Lóng. Bajo. Lóng. Bajo. Lóng. Largo. Lóng. Largo. Cort. Corto. Cort. Corto. Gammal. Gammal. Antiguo. Gammal. Antiguo. Ung. Joven. Ung. Joven. Fattig. Pobre. Fattig. Pobre Rik Rico Rik Rico Grön Verde Grön Verde Röd Rojo Röd Rojo Gul Amarillo Gul Amarillo Svart Negro Svart Negro Blu Azul Blu Azul Delfin 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 Elefant Elefante 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 Get Cabra Get Cabra Fartig Fartig Pobre Rik 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 Grön 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 Verde Röd 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 Delfin Delfin Elefant Elefante Cabra Fattig Rik Verde Röd Rojo Gul Amarillo Svart Negro Blu Azul Delfin Delfin Elefant Elefante Elefant Elefante Get Cabra Get Cabra Anca Pato Urm Serpiente Urm Serpiente Breast Pecho Pecho Axel Hombro Pulgar Tum Pulgar Tó Dedo del pie Tó Dedo del pie Tand Diente Tand Diente Maga Estómago Maga Estómago Cnea Rodilla 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 Tiba Tiba Atrás Tiba Atrás Atrás Anca 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 Pato Urm 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 Serpiente Bröst 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 Pecho Axel Axel Hombro Tumme Tumme Pulgar Tó 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 Dedo del pie Tand 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 Diente Estómago Rodilla Atrás Pato Pato Urm Serpiente Breast Pecho Axel Hombro Tume Pulgar Tume Pulgar Tó Dedo del pie Tó Dedo del pie Tand Diente Tand Diente Maga Estómago Maga Estómago Cné Rodilla Rodilla Knä Rodilla Enfermera Sjuksköterska Enfermera Tandläkare Dentista Tandläkare Dentista Lärare Professor Lärare Professor Familia 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 For Padre For Padre Mor Madre Mor Madre Farfar Abuelo Farfar Abuelo Murmur Abuela Murmur Abuela Armboga Armboga Cod Job 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 Trabajo Sjuksköterska Sjuksköterska Enfermera Tandläkare Tandläkare Dentista Tandläkare Dentista Lärare 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 Tandläkare Profesor Familia 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 For Padre Mor Mor Madre Farfar Farfar Abuelo Mormor Mormor Abuela Armboga Codo Armboga Codo Job Trabajo Job Trabajo Sjuksköterska Enfermera Sjuksköterska Enfermera Tandläkare Dentista Tandläkare Dentista Lerare Profesor Lerare Profesor Familj 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 For Padre 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 Mour Madre Mour Madre Farfar Abuelo Farfar Abuelo Mourmour Abuela Abuela Mourmour Abuela Daughter Hiha Daughter Hija Muster Moster, tía, farbror, tío, farbror, tío, brosan, sobrino, brosan, sobrino, Väsca, bolso, väsca, bolso, penna, lápiz, penna, lápiz, lineal, regla, lineal, regla, sudgumi, borrador, sudgumi, borrador, anteckningsbok, cuaderno, anteckningsbok, cuaderno, sax, tijeras, sax, tijeras, dotter, dotter, hija, moster, moster, tía, farbror, farbror, tío, brosan, brosan, sobrino, Väsca, väsca, bolso, penna, penna, lápiz, lineal, lineal, regla, sudgumi, sudgumi, Borrador, anteckningsbok, 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 cuaderno, sax, sax, tijeras, dotter, hija, hija, dotter, hija, moster, tía, moster, tía, moster, tía, farbror, tío, farbror, tío, brosan, sobrino, brosan, sobrino, brosan, sobrino, regla, lineal, regla, subgumi, borrador, subgumi, borrador, anteckningsbok, cuaderno, anteckningsbok, cuaderno, sax, tijeras, sax, tijeras, lim, pegamento, lim, pegamento, frukost, desayuno, frukost, desayuno, middag, cena, middag, cena, middag, cena, kök, cocina, kök, cocina, fläsk, cerdo, fläsk, cerdo, peppar, pimienta, peppar, pimienta, vegetabiliska, vegetal, vegetabiliska, vegetal, smorgos, sándwich, smorgos, sándwich, gafel, tenedor, gafel, tenedor, knil, cuchillo, knil, cuchillo, lim, lim, lim. pegamento frukost 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 desayuno middag 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 cena kök kök cocina fläsk 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 cerdo peppar 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 pimienta vegetabiliska 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 vegetal smorgos 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 sándwich sándwich gafel 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 tenedor knil 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 cuchillo lim pegamento lim pegamento seca frukost frukost desayuno frukost desayuno frukost middag cena middag cena middag Kök Cocina Kök Cocina Flask Cerdo Flask Cerdo Peppar Pimienta Peppar Pimienta Vegetable Vegetal Vegetable Vegetal Smorgos Sandwich Smorgos Sandwich Gafel Tenedor Gafel Tenedor Knil Cuchillo Taldrick 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 Plato Kläder Ropa Kläder Ropa Kebs Gorra Kebs Gorra Hatt Sombrero Hatt Sombrero Stövlar Botas Stövlar Botas Yajkia Yajkia Chaqueta Yajkia Chaqueta Bixor Pantalones Bixor Pantalones Kjol 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 Plato. Kläder. Kläder. Ropa. Keps. Keps. Gorra. Hatt. Hatt. Sombrero. Stövlar. Stövlar. Botas. Jackia. Jackia. Chaqueta. Bixor. Bixor. Pantalones. Chol. Chol. Falda. Fota. Fota. Camisa. Cykel. Cykel. Bicicleta. Tallrick. Plato. Tallrick. Plato. Kläder. Ropa. Kläder. Ropa. Keps. Gorra. Keps. Gorra. Hatt. Sombrero. Hatt. Sombrero. Stövlar. 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 Botas. Jackia. Chaqueta. Jackia. Chaqueta. Byxor. 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 Pantalones. Pantalones. Kjol. Falda. Kjol. Falda. Skjorta. Skjorta. Kamisa. Skjorta. Kamisa. Cykel. Bicicleta. Cykel. Bicicleta. Fútbol. 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 Baseball. 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 Volleyball. 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 Studia. Estudiar. Studia. estudiar anlända llegar anlända llegar avsluta terminar avsluta terminar punto 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 lära enseñar lära enseñar lära sig aprender lära sig aprender fråga pedir fråga pedir fotboll 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 béisbol 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 vóllebol 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 volleibol estudiar 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 anlända 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 Llegar. Avsluta. Terminar. Punto. Lära. Lära. Enseñar. Lära sig. Lära sig. Aprender. Fråga. Fråga. Pedir. Fotboll. 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 Béisbol. 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 Volebol. Voleibol. 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 Estudia. Estudiar. Estudia. Estudiar. Estudiar. Anlända. Llegar. Anlända. Llegar. Avsluta. Terminar. Avsluta. Terminar. Punkt. Punto. 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 Lära. Enseñar. Lära. Enseñar. Lära sig. Aprender. Lära sig. Aprender. Fråga. Pedir. Fråga. Pedir. Svår. Responder. Svår. Responder. Lesa. Leer. Lesa. Leer. Tala. Hablar. Tala. Hablar. Prata. Hablar. Prata. Skriva. 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 Eskribir. Tror. Pensar. Tror. Pensar. Förstå. Entender. Förstå. Entender. Beröm. Beröm. Alavanza. Beröm. Alavanza. Resten. Descanso. Resten. Descanso. Prova. Tratar. Prova. Tratar. Svår. Svår. Responder. Responder. Lesa. Lesa. Ler. Tala. Tala. Hablar. Prata. 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 Hablar. Skriva. Skriva. Eskribir. Tror. Tror. Pensar. Förstå. Förstå. Entender. Beröm. Beröm. Alavanza. Resten. Resten. Descanso. Prova. Prova. Tratar. Svår. Responder. Svår. Responder. Lesa. Ler. Lesa. Ler. Tala. Hablar. Tala. Hablar. Prata. Hablar. Prata. Hablar. Skriva. 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 Eskriva. Tror. Tror. Pensar. Tror. Pensar. Förstå. Entender. Förstå. Entender. Entender. Beröm. Alavanza. Beröm. Alavanza. Resten. Descanso. Resten. Descanso. Prova. Tratar. Tratar. Prova. Tratar. Använda sig av. Utilizar. Använda sig av. Utilizar. Ringa. Anillo. Ringa. Anillo. Cock. Cocinar. Cock. Cocinar. Cocinar. Hacka. Pickar. Hacka. Pickar. Pickar. Fylla. Llenar. Fylla. Llenar. Druk. Beber. Druk. Beber. Äta. Comer. Eta. Comer. Behöver. Necesitar. Behöver. Necesitar. Räkna. Contar. Räkna. Contar. Betala. Paga. Betala. Paga. Använda sig av. Använda sig av. Utilizar. Ringa. Ringa. Anillo. Kock. Kock. Cocinar. Hacka. Hacka. Pickar. Fylla. 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 Necesitar Contar Paga Utilizar Använda sig av Utilizar Ringa Anillo Ringa Anillo Kock Kocinar Kock Kocinar Hacka Pickar Hacka Pickar Fylla Llenar Fylla Llenar Dryck Beber 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 Eta Comer Eta Comer Behöver Necesitar Necesitar Beber Necesitar Reckna Contar Reckna Contar Betala Paga Betala Paga Paga Byta Cambio Byta Cambio Ge Dar Ge Dar Skaffa Skaffa Obtener Skaffa Obtener Lona Lona Pedir Prestado Lona Pedir Prestado Selya Vender Selya Vender Newt of Disfrutar Newt of Disfrutar Mola Pintar Mola Pintar Inbjudan Invitación Inbjudan Invitación Hitta Encontrar Hitta Encontrar Tryck Empujar Tryck Empujar Byta 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 Cambio Ge Ge Dar Skaffa 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 Sä Obtener Lona 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 Pedir Pedir Prestado Selya Selya Vender Njut Av Njut Av Disfrutar Mola 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 Pintar Pintar Inbjudan 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 Invitación Invitación Hitta 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 Encontrar Tryck 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 Empujar All to Klemely You can't Be You can't Goodbye Interview You can't Give You You can't You can't Pedir prestado. Lona. Pedir prestado. Ser ya. Vender. Ser ya. Vender. Núte de. Disfrutar. Núte de. Disfrutar. Mola. Pintar. Mola. Pintar. Inbjudan. Invitación. Inbjudan. Invitación. Hitta. Encontrar. Hitta. Encontrar. Tryck. Empujar. Tryck. Empujar. Tó. Tomar. Tó. Tomar. Ha sönder. Descanso. Ha sönder. Descanso. Växla. Cambiar. Växla. Cambiar. Sväng. Sweng. Giro. Giro. Sweng. Giro. Följ. Seguir. Följ. Seguir. Skrika. Gritar. Skrika. Gritar. Tiena. 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 Sensación. Tiena. Urshekt. Excusa. Urshekt. Excusa. Hoppas. Esperanza. Hoppas. Esperanza. Uroa. Preocupación. Uroa. Preocupación. Tó. Tó. Tomar. Ha sönder. Ha sönder. Descanso. Växla. Växla. Cambiar. Sväng. Sväng. Giro. Följ. Följ. Seguir. Skrika. Skrika. Gritar. Tiena. Tiena. Sensación. Urshekt. Urshekt. Excusa. Hoppas. Hoppas. Esperanza. Uroa. Uroa. Preocupación. Tó. Tomar. Tó. Tomar. Ha sönder. Descanso. Ha sönder. Descanso. Descanso. Vexla. Vexla. Cambiar. Vexla. Cambiar. Sväng. Giro. Sväng. Giro. Följ. Seguir. Följ. Seguir. Skrika. Gritar. Skrika. Gritar. Tiena. Sensación. Tiena. Sensación. Urshekt. Excusa. Urshekt. Excusa. Excusa. Hoppas. Esperanza. Hoppas. Esperanza. Uroa. Preocupación. Uroa. Preocupación. Kärlek. Kärlek. Amor. Kärlek. Amor. Hata. Odio. Hata. Odio. Leende. Sonreír. Leende. Sonreír. Skratt. Risa. Skratt. Risa. Sova. Dormir. Sova. Dormir. Drán. Sueño. Drán. Sueño. Controlera. Comprobar. Controlera. Comprobar. Borsta. Cepillo. Borsta. Cepillo. 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 Conducir. Cepillo. Conducir. Besök. Visitar. Besök. Visitar. Kärlek. Kärlek. Amor Hata Odio Leende Sonreír Skratt Risa Sova Dormir Sueño Comprobar Borsta Cepillo Cör Conducir Visitar Kärlek Amor Hata Odio Leende Sonreír Skratt Risa Sova Sova Dormir Sova Dormir Dren Sueño Dren Sueño Controliere Controliere Comprobar Controliere Comprobar Controliere Bosta Cepillo Bosta Cepillo Cepillo Conducir 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 Besök Visitar Besök Visitar Arbete Trabajo Trabajo Döda Matar Döda Matar Matar Ha kvar Mantener Ha kvar Mantener Fröken Perder Fröken Perder Plocka Recoger Plocka Recoger Sätta Poner Sätta Poner Pasera Pasar 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 Uppsetning Conjunto Uppsetning Conjunto Bära Llevar Bära Llevar Post Correo Post Correo Arbete Arbete Trabajo Trabajo Döda 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 Matar Ha kvar Ha kvar Ha kvar Mantener Fröken Fröken Perder Plocka 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 Recoger Sätta Sätta Poner Pasera 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 Uppsättning Conjunto Llevar Post Correo Arbete Trabajo Arbete Trabajo Döda Matar Döda Matar Ha kvar Mantener Ha kvar Mantener Fröken Perder Fröken Perder Plocka Recoger Plocka Recoger Sätta Poner Sätta Poner Pasera Paser 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 Uppsättning Conjunto Uppsättning Conjunto Bära Bära Llevar Llevar Bära Llevar Llevar Post Correo Post Correo Skicka Enviar 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 Flytta Movimiento Flytta Movimiento Stanna Stanna kvar Permanecer Stanna kvar Permanecer Hall Sostener Hall Sostener Falla Falla Otoño Falla Otoño Blosa Soplo Blosa Soplo Vexa Crecer Vexa Crecer Brun Marron Brun Marron Grå Gris Grå Gris Lila Purpura Lila Purpura Skicka Skicka Hemviar Flytta Flytta Movimiento Stanna kvar Stanna kvar Permanecer Hall Hall Sostener Falla 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 Otoño Otoño Blosa 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 Soplo Vexa 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 Crecer Brun 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 Marron Grå 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 Gris Lila 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 Púrpura Ukra Shika Hembiar Shika Henbiar Shika Flytta. Movimiento. Flytta. Movimiento. Stanna kvar. Permanecer. Stanna kvar. Permanecer. Håll. Sostener. Håll. Sostener. Falla. Otoño. Falla. Otoño. Blosa. Soplo. Blosa. Soplo. Vexa. Crecer. Vexa. Crecer. Brun. Marrón. Brun. Marrón. Gros. Gris. Gris. Lila. Púrpura. Lila. Púrpura. Chansla. Sensación. Chansla. Sensación. Arj Enojado Arj Enojado Ledsan Triste Ledsan Triste Förlåt Lo siento Förlåt Lo siento Väder Klima Väder Klima Blåsigt Ventoso Ventoso Mólning Nublado Mólning Nublado Sur Agrio Sur Agrio Salt Salado Salt Salado Ensam Solo Ensam Solo Chänsla Chänsla Sensación Arj Arj Ennojado Ledsan 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 Triste Förlåt Förlåt Lo siento Väder 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 Klima Blåsigt 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 Ventoso Mólning 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 Agrio 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 Salt Salt Salado Ensam 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 Solo Chänsla Sensación Chänsla Sensación Sensación Arj Arj Ennojado Arj Ennojado Arj Ledsan Ledsan Triste Ledsan Triste Ledsan Klima Väder Klima Blåsigt Ventoso Blåsigt Ventoso Mólning Nublado Mólning Nublado Sur Agrio Salt Salt Salado Salt Salado Ensam Solo Ensam Solo Sjön Hermoso Sjön Hermoso Söt Bonita Söt Bonita Ful Feo Ful Feo Hungrig Hambriento Hungrig Hambriento Dyr Costoso Dyr Costoso Billig Barato Billig Barato Frånvarande Ausente Frånvarande Ausente Närvarande Presente Närvarande Presente Presente Bra Bra Genial Bra Genial Genial Snappt Rápido Snappt Rápido Rápido Schön 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 Zv Zv Fúl, fúl, feo, hungrig, hungrig, hambriento, dyr, dyr, costoso, billig, billig. Barato. Fronvarande. Ausente. Närvarande. Presente. Bra. Genial. Snabbt. Snabbt. Rápido. Sjön. Hermoso. Sjön. Hermoso. Söt. Bonita. Söt. Bonita. Fúl. Feo. Fúl. Feo. Hungry. Hambriento. Hungry. Hambriento. Dyr. Costoso. Dyr. Costoso. Billig. Barato. Billig. Barato. Fronvarande. Ausente. Fronvarande. Ausente. Närvarande. Presente. Närvarande. Presente. Bra. Genial. Bra. Genial. Snappt. Rápido. Snappt. Rápido. Höger. Correcto. Höger. Correcto. Ronda. Redondo. Ronda. Redondo. Sjuk. Enfermo. Sjuk. Enfermo. Bära. Solo. Bära. Solo. Säker. Seguro. Säker. Seguro. Törstig. Sediento. Törstig. Sediento. Shok. Grueso. Shok. Grueso. Tön. Delgado. Tön. Delgado. Swag. Débiles. Swag. Débiles. Stark. Fuerte. Stark. Fuerte. Höger. 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 Correcto. Ronda. 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 Redondo. Sjuk. 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 Enfermo. Bära. 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 Box. Solo. Säker. 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 Bära. S Grand. Severno. Säker. Seguro. Törstig. Törstig. Sidiento. T baseball. Tävimp. Tiora. T GMT.اج.orth. ¡Dun! 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 ¡Delgado! ¡Svag! ¡Svag! ¡Débiles! ¡Stark! ¡Stark! ¡Fuerte! ¡Höger! ¡Correcto! ¡Höger! ¡Correcto! ¡Ronda! ¡Redondo! ¡Ronda! ¡Redondo! ¡Sjuk! ¡Enfermo! ¡Sjuk! ¡Enfermo! ¡Bära! ¡Solo! ¡Bära! ¡Solo! ¡Säker! ¡Seguro! ¡Säker! ¡Seguro! ¡Törstig! ¡Sediento! ¡Törstig! ¡Sediento! ¡Toc! ¡Grueso! 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 Delgado Dun Delgado Swag Débiles Swag Débiles Stark Fuerte Stark Fuerte Bode Ambos Bode Ambos Tvarsöver A través de Tvarsöver A través de Runt Alrededor Runt Alrededor Bakot Hacia atrás Bakot Hacia atrás Bakom Detrás Bakom Detrás Kanshe Tal vez Kanshe Tal vez Aldrig Nunca Aldrig Nunca Ganska Bastante Ganska Bastante Tillsammans Juntos Tillsammans Juntos Innan Antes de Innan Antes de Bode Bode Ambos Tvarsöver 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 A través de Runt Runt Alrededor Bacot Bacot Hacia atrás Bacom Bacom Detrás Detrás Kanshe 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 Tal vez Aldrig Aldrig Nunca Ganska 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 Bastante Tillsammans Tillsammans Juntos Innan 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 Antes de Bode Ambos Bode Ambos Bode Tvarsöver A través de Tvarsöver A través de Runt Runt Alrededor Runt Alrededor Runt Bacot Hacia Atrás Bacot Hacia Atrás Bacom Detrás Bacom Detrás Kanshe 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 Tal vez Kanshe 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 Juntos. Juntos. Antes de. Antes de.